La empresa está comprometida a mejorar la vida de las personas en todo el mundo, desarrollando y distribuyendo los productos más seguros y de la más alta calidad para la salud, el bienestar y la belleza. Los productos FitLine proporcionan a tu cuerpo los nutrientes que necesitas, dándote energía para comenzar el día, mantenerte todo el día y ayudarte a tener un sueño reparador y restaurador por la noche. Pero lo que le da a nuestros productos la ventaja competitiva es nuestro exclusivo concepto de transporte de nutrientes o NTC. El NTC permite que los nutrientes se lleven exactamente cuando se necesitan, a nivel celular, proporcionándote el máximo beneficio. Esto es una cosa que he notado con estos productos y es que los siento a los pocos minutos de tomarlos. Porque si tomo un producto PM, recibo prácticamente el 100% del valor de mi dinero porque es el 100% de absorción. Ellos han hecho todo el trabajo por nosotros y una parte de la venta de cada producto es donada para ayudar a niños y a sus comunidades de tener acceso a agua potable limpia y segura, educación de calidad y mejora de la salud y nutrición. Aprovecha esta oportunidad de descubrir cómo funcionan los productos en ti y haz cualquier pregunta que puedas tener. PM International. Esperamos tenerte como parte de nuestra familia.